¡Hola mis patitos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy su amiga Pattycakes y hoy voy a estar compartiendo con ustedes cómo hacer un pastel de 12x12. No se pega nada. Bueno, vamos a estar prendiendo nuestra batidora y primero vamos a estar agregando lo que es media taza de aceite. Vamos a estar agregando una cucharada de vinagre, perdón, de vainilla. Esta es la cucharada regular. Y vamos a estar agregando nuestros blanquillos que van a ser 3 huevos. Les voy a estar dejando en la cajita de descripción los ingredientes que estamos usando para hacer este pastel de vainilla. Ok, van a ser nuestros 3 huevos. Y les vamos a prender un poquito más para que se bata. Vamos a una taza de leche. Una taza de leche. Ya que esté todo esto mixteado, vamos a estar agregando nuestra harina. Estas son 4 tazas de harina. Este es un pastel de vainilla. Hecho en casa. Bueno, le vamos a estar bajando. Lo vamos a dejar que se mixee. Lo bueno. Lo bueno. Bueno, cuando nuestra mezcla de pastel ya esté lista, la vamos a dejar reposar unos minutos. Vamos a estar agarrando nuestro papel de cera y vamos a estar cortándolo a nuestro molde. Quería enseñarles yo la técnica como yo la hago. Me gusta agarrar las tijeras y hacerle como una línea así y luego levantarlo para arriba nuestra papel de cera y cortarla. Y siento que sale perfecto, no se esparrama el pastel, no se va por abajo ni nada. Siento que se pega muy suave al molde. Bueno, y voilà. Así como es como queda nuestro papel de cera de molde de media plancha y queda perfecto, chicas. Ahora sí, vamos a estar agregando nuestro pastel de vainilla a nuestro molde de media plancha. Vamos a estar agregándolo despacito. No queremos como aventar la mezcla a nuestro molde porque puede agarrar aire. Y cuando el pastel esté, puede agarrar como grumos, como bolitas de esos que se ven. Vamos a tratar de expandir nuestro pastel, ponerlo así, aplanarlo lo más que podamos, despacito, con cariño. Ya que nuestro pastel ya esté listo para meter al horno, lo vamos a estar poniendo a 350 grados. Lo vamos a estar poniendo como por unos de 22 a 25 minutos. Y ahorita les enseño los resultados. Nuestro pastel estuvo en 20 minutos. Este, vamos a esperar que se enfríe. Se quedó muy bien. Entonces ahorita regreso con ustedes para enseñarles, este, cómo es cuando ya se desenfrió. Este es un pastel de un cuarto de 13 pulgadas por 9 y 2 pulgadas de ancho. Vamos a estar poniéndole su pastel en la tabla. Y me equivoqué, después lo volteo y le corto la pancita. Ya está nuestro pastel ya enfriado. Lo puse adentro del refrigerador por media hora. Ahora vamos a estar cortándole la pancita. Y así no va a tirar tanta borona. Y así queda nuestro pastel cuando ya le cortemos la pancita. Ahora lo que vamos a estar haciendo es volteándolo. Y vamos a estar agregándole el relleno. En este caso el relleno va a ser de piña. Y bueno, entonces a mí me gusta hacerle un borde de chantilly para que no se nos salga el relleno. Me gusta usar la duya M1 que es gruesa y perfecta para hacer el borde para que no se nos salga nuestro relleno. Y ahora sí, agregar nuestro relleno. Vamos a estar desparramando nuestro relleno de piña con este cuchillito que está aquí. Que es perfecto para desparramar. Vamos a estar planándolo para que se mire perfecto. Y luego que subamos nuestra segunda torre no se nos vaya a salir. Vamos a estar agregando la siguiente torre. Y podemos usar cualquier duya para echar el chantilly. En este caso todavía estoy usando yo la M1. Que no le hace cuál boquilla usen para desparramar el chantilly. Bueno, cuando ya sea hora de enlizar nuestro chantilly, chicas. Esto no es algo que difícil, se mira difícil, pero no lo es. Es algo que uno no tiene que perder el miedo y desparramarlo. Y es algo muy práctico y muy fácil de hacer. Porque como que pierde uno el miedo. Y sí tiene que deslizarlo y deslizarlo. Gracias. 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 Bueno, cuando el pastel quede deslizado hay más o menos. Yo voy a estar usando este cochillote con poquita agua. Ya para darle la última deslizada. Para meterlo dentro del refrigerador, chicas. Este, cuando uno hace un pastel que ya más o menos le da la última deslizada. Le va a dar otra capa arriba de deslizada. Este, vamos a ponerlo en el refrigerador por una media hora. Para que el chantilly se ponga duro. Para volverle a echar otra capa. Bueno, ya aquí le estamos echando la segunda capa. Lo saqué del refrigerador. Este, no grabé tanto. Este, pensé que estaba grabando cuando estaba haciendo la decoración. Que tenía la cámara apagada. Pero bueno, así es como quedó nuestro pastel. Bueno, ahora lo que vamos a estar haciendo es poniéndole el border a nuestro pastel. Que es lo de alrededor. Yo quise agregarle unos toques a mi gusto. Este, la que me encargó el pastel me dijo que lo quería flores moradas con azul. Y yo quise hacerle lo que es el spray paint. El sprayado de pintura azul. Y las florecitas, estas que están aquí arriba. No le quise agregar verde porque no me pidieron ese color. Pero pues sí. Ahí, así es como quedó el pastel. Espero les haya gustado ver este video. Déjenme una manita arriba. Díganme si quieren ver más de estos videos. Y se los haré. Bueno mis patitos, así es como quedó mi pastel. Espero les haya gustado. Por favor no se les olvide suscribirse y prender esta campanita para ver más videos. Y nos veremos para la próxima. Adiós.